Y así nos forzaron esa pequeña molestia. ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero Rudy! ¡Pero Rudy, ¿qué has hecho? Pero si era un pase, Rodolfo. ¡Tira de espaldas a ver si la metes también! ¡92-70! Él no quería. Pero si era un saque de banda, casi. ¿Qué decíamos? Todo de cara. Pues ahí el ejemplo. Era secretario sacando de banda.